Y si, este soy yo, antes de comenzar a filtrar, o como los mortales dirían, antes de circular entre carriles, correcto o incorrecto, todo depende de la situación. Se prohíbe a las motocicletas circular entre carriles, salvo cuando el tránsito vehicular se encuentre detenido y busque colocarse en el área de espera para motocicletas o en un lugar visible para reiniciar la marcha, sin invadir los pasos peatonales. En caso de incumplimiento a lo previsto en esta disposición, el motociclista será sancionado con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la unidad de medida y actualización vigente y un punto la licencia para conducir. Sin caer en repetir lo mismo, siempre que esté el alto, los coches estén detenidos y nosotros nos vayamos a posicionar en esta área para poder avanzar cuando se ponga el SIGA y está permitido manejar entre carriles. Por tanto, si no cumplimos con las condiciones antes mencionadas, no podemos o no debemos circular entre carriles. Muy bien, y ahora entonces analicemos cuándo no debemos de circular entre carriles o filtrar según el reglamento de tránsito. Y esto sucede pues como lo estamos viendo en esta imagen, en este video que ya es de un video anterior cuando nos encontramos en avenidas en donde pues no hay semáforos ni cruces peatonales porque ya no estaríamos cumpliendo con las condiciones que nos solicita el reglamento de tránsito para poder filtrar. Como ustedes pueden ver aquí, pues carecemos de cualquier semáforo que se encuentre en los carriles centrales del periférico. Y así pues como esto tenemos otras avenidas, no sé, circuito interior o bien si de plano identificamos que no tenemos ningún semáforo cerca en donde podamos ampararnos quiero decirles que es aquí donde el reglamento nos dice que no lo podemos hacer o no debemos hacerlo. Lo puedes hacer si quieres, la cuestión es que si por alguna razón presentas algún tipo de accidente aquí el responsable del choque lo más seguro es que vas a ser tú.